¡Vamos! ¡Camina! ¡Anda, vamos! ¡Camina! ¡Padre! ¡En tus manos encomiendo mi espíritu! El tradicional viacrucis viviente del Cerro de la Campana se llevó a cabo la mañana de este viernes ante la mirada de decenas de fieles que acompañaron el ascenso de Cristo hacia la cruz. Jóvenes integrantes de grupos juveniles de catedral personificaron a los protagonistas de las escenas de la pasión y muerte de Jesucristo. Durante las 14 estaciones se recordó el dolor que padeció el Galileo en su camino al Calvario, sus caídas, azotes y humillaciones. A pesar del calor y el cansancio, en un recorrido de más de una hora, los fieles ascendieron hasta la cima del cerro donde se colocaron las tres cruces para recordar el momento en que Jesús entregó su vida en Jerusalén, hace casi dos mil años. Con información de Eduardo Tapia, para elimparcial.com, Ali Espinosa.